Música 2015 augura un año para el arte y la música en Medellín, en el caso de la agrupación Galés esperan ansiosos que el reloj suene las 12 de la medianoche este 31 de diciembre para comenzar su arduo trabajo con la gira promocional de su nueva producción y la celebración de 25 años en el mercado musical Música Ahorita vienen pegando casi tres canciones y la idea es en los comienzos de año pues hacer ya toda la promoción de esta producción nueva y así sucesivamente grabar los 25 años del grupo Galé Perú, Estados Unidos y Nicaragua serán los países elegidos por el grupo para la promoción de su nueva producción después del silencio luego visitarán algunos países de Europa y a mediados del año regresarán a la ciudad para grabar su nuevo DVD Recordemos que el grupo fue escogido como embajador de Medellín ante el mundo por el reconocimiento en su trayectoria en el medio Hola amigos, él es David Carr Carlos Llamosa Georgie Valencia Y Diego Galé De tu grupo Galé Y estamos aquí en Telemedellín para gozar hoy 30 de diciembre y para que empecemos a celebrar ya el 2015 y desearles a ustedes de parte de todo el grupo Galé un feliz año nuevo ¡Bravo! ¡Felicidades! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Feliz año nuevo! ¡Tenemegín, tenemegín! Aquí te ves